Música Contigo pude ver que mis días sin ti No son iguales si no estabas junto a mi Me haces tanta falta si no estas aquí Si no estas aquí Te juro que te quiero y yo ya no puedo Posar este recuerdo es que yo te quiero Te fuiste ya tan lejos tu eras mi cielo Tan solo quiero verte y estar contigo Cuando estaba triste tu fuiste mi abrigo Me siento solo sin ti y yo estoy perdido Solo contigo Quiero que sepas que sin ti no puedo Te juro que muero no puedo olvidarte Yo cada mañana despierto muy triste Saber que no estas me duele recordarte Yo tanto te amaba y tu te alejabas Tan lindo recuerdo que tu me dejabas Dos días pasaban y tu me olvidabas Tanto te esperaba y tu nunca llegabas A veces llorabas y nunca cambiabas Yo te extrañaba y tu me ignorabas Dos días pasaban y yo te aguantaba Con tantas canciones que yo te cantaba Puedo sacarte de mi corazón Con tanta tristeza te hice esta canción Pero mas triste saber que no estas Y te fuiste tan lejos que no volveras Si intento dejar de pensarte no puedo Casi estoy en la locura Procura volver a mi lado que temo perder Mi importuna es el motivo de que no sonrera Mi importuna es el motivo de que yo sonrea Y a diario me siento muy triste En fantasías de donde llegar a lo lejos de nuevo Dame lo que dices Contigo pude ver que mis días sin ti No son iguales si no estabas junto a mi Me haces tanto en lo alta si no estas aquí Te juro que te quiero y yo ya no puedo Posar este recuerdo es que yo te quiero Te fuiste ya tan lejos tu eras mi cielo Tan solo quiero verte y estar contigo Cuando estaba triste y tu fuiste en mi abrigo Me siento solo sin ti y yo estoy tordido Solo contigo Es un tema que me haga dormir Tan solo la angustia que no estés aquí Yo miro hacia arriba creo ver tu mirada La gota se asoma y se cae la nada Como pretendes que puedas seguir Si el amor de mi vida se fue junto a ti Tan solo responde porque eres injusto Me dejaste en la nada y muriendo en un punto Tan solo quiero verte y estar contigo Cuando estaba triste y tu fuiste en mi abrigo Me siento solo sin ti y yo estoy perdido Solo contigo Vamos a mirar al pasado si quiero vivirlo de nuevo contigo Y digo que todo ya esta perdido pero Me fue el recuerdo que hemos compartido Era tu corazón y en mi era tuyo Hemos compartido dejando el vacío Una gana tan fuerte de que estas conmigo Hemos invertido por todos lados Que en nuestro amor jamas se acapara Solo queda el recuerdo de las palabras que siento Que solo me abrazan la lluvia Me hace recordar de que por mas siquiera Tu ya no estaras vacío Por dentro soy un sentimiento que lleva tu nombre Aunque yo por mas Intento dejar de pensarte no puedo Casi estoy en la locura Procura volver a mi lado que temo perder mi cordura Eres el motivo de que Dios sonrea Y a diario me siento muy triste En fantasías de verte llegar a lo lejos de nuevo Dame lo que dices Contigo pude ver que mis días sin ti No son iguales si no estabas junto a mi Me haces tanta falta si no estas aquí Te juro que te quiero y yo ya no puedo Posar este recuerdo es que yo te quiero Te fuiste ya tan lejos tu eras mi cielo Tan solo quiero verte y estar contigo Cuando estaba triste tu fuiste mi amigo Me siento solo sin ti Me siento solo sin ti Y yo estoy perdido Solo contigo Resiste masita que me haga dormir Tan solo la angustia que no estés aquí Yo miro hacia arriba Creo ver tu mirada Una gota se asoma y se cae la nada Como pretendes que puedas seguir Si el amor de mi vida se fue junto a ti Tan solo responde porque eres injusto Me dejaste en la nada y muriendo en un punto Tan solo quiero verte y estar contigo Cuando estaba triste tu fuiste mi abrigo Me siento solo sin ti y yo estoy perdido Solo contigo Durante mucho tiempo te he fallado Y te juro que me he equivocado Pero hoy te pido perdón Por todo el daño que te he causado Te amo Yeah Desde Bolivia Elías Ayaviri La melodía musical La CMSL 2015 2015 2015